sabe que no te siempre para ti como se quedan los tigres nervioso esa palabra de mí te voy a partir la cara todo lo que yo hago todo lo que yo hago mi amor no te vaya no te vaya ese hombre no te conviene mi amor eso no te conviene que yo voy a hacer señor no te vayas que te la oye me oye metela por favor no te vayas que me dejen la paz a mi dejo te gusta mami andar conmigo ¿te gusto? tu sabes que yo estoy siempre para ti me encanta cuando tu y yo salimos a dar una vuelta tu comence tumbado conmigo tu ves como se quedan los tigres nervioso pero yo se lo que tengo yo soy que me la gozo mi amor tu sabes que tu me encantas en verdad que me gusta andar contigo ¿cuándo vamos a volver a salir tu? cuando tu quieras te no me tienes que decirme claro mi amor tu sabes que es lo que es sabes que es lo que es cucaracha de mano que será lo que se cree nadie es un viejo de estos tigres y es que ella no se estará dando cuenta pero no te preocupes que tu me la vas a pagar ya tu sabes mi amor cuídate mucho hablamos bye siéntate bien bien que vamos a hablar oye lo que te voy a decir ya yo estoy cansada oye me duele la boca de tanto decirte yo no se cuando tu me vas a hacer caso a mi para que te des cuenta que es un tigre con el que tu andes que tu no le estas viendo ni siquiera la mirada a ese hombre ahí vienes tu con la misma cantaleta tu no tienes otro oficio que meterte en mi vida recuerda que yo soy tu madre y recuerda que tu vives en mi casa no yo en la tuya y aqui mando yo y tu me tienes que respetar no te preocupes que eso va a cambiar ven aca Estela ven aca ven aca tu puedes dejar la bulla en frente de mi casa mi futura suegra como se siente tu que deja su mareo que usted sabe que yo soy macho de su hija el unico hombre que va a hacer cosas pero Dios que me libre de una cosa asi como tu pero el unico hombre que puede hacer algo por su hija que usted no se imagina soy yo pero tu eres un tigre tu eres un tigre rejugado esa es mi mami ella se muere por mi yo voy a hacerle todo por ella oye si sigue diciendo esa palabra de mi hija te voy a partir la cara oite mi amor sube por favor no te vayas tu no ves como ese tipo me esta faltando al respeto y burlandose no te vayas con ese tigre mi amor mi suegra no te preocupes 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 mira la persona que amaneció en la calle las ocho de la mañana y todavía no llega pero hoy ella me va a dar una explicación a mi será que viene ahí no por fin y llega pero esa defección me la va a pagar a mi no te apures tu me debes una explicación a mi oíste mira la hora que y mira la hora que tu llegas amaneciste en la calle mira como se despide esa sinvergüenza no te preocupes a defección que tu me la paga a mi paga a mi mi hija por favor por favor entiéndeme mi hija pero que es lo que tu vas a hacer y sabes tengo una informacion para ti me largo de tu casa no 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 por favor ni hija dejame tranquila mami dejame en paz por favor me voy para que no me sigas molestando todo lo que yo hago porque no te soporto dejame en paz todo lo que yo hago mi amor ay tu no haces nada para preservar tu vida mami déjame déjame mi amor déjame no te vayas ese es un tigre que te va a hacer sufrir mi amor deja la ropa y esta es tu casa tú eres la que me tenga la vida fastidiada esta es tu casa déjame déjame por ahí mi amor no te vayas no te vayas ese hombre no te conviene mi amor ese hombre no te conviene ese hombre no te conviene que me deje la paz a mi que me deje la paz a mi déjame no te vayas por favor entiéndela por favor entiéndeme mi niña doña tranquila que yo le dije a usted que yo soy que tengo el control de esa maquinita oye no te preocupes tranquila que lo que yo tenga que hacer para preservar la vida de mi hija lo voy a hacer tranquila y espero nunca necesitarte y no te voy a necesitar eres mejor que tú así que vámonos mire recibe ese regalito míremelo aquí estaré mi amor para recibirte el día que me necesite con los brazos abiertos te amo mi cielo esta es tu casa ay señor tome control y dominio de la vida de mi hija padre no permita que ese hombre abuse de ella pero ¿y dónde está la comida? que yo veo esta mesa aquí limpia y tú con ese reguero ahí ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿dónde está la comida? que tengo hambre mi amor pero es que tú no dejaste dinero para cocinar pero ¿cómo? que yo no dejé dinero me viene tú a hablar a mí de que yo no dejé dinero aquí si cuando yo salgo de aquí la que tienes que resolver aquí en esta casa eres tú dime ay mi amor lo siento pero es que yo no puedo hacer nada buena para nada yo no sé para qué yo salí cargando contigo de tu casa si no sirve para nada mi amor ¿por qué tú dices eso? antes tú me sacabas a salir y ahora estoy aquí en la casa haciendo los todos ¿con qué te voy a sacar a salir sin ir para gasolina? ah y te dejo dinero ayer para la comida y pensé que hoy iba a haber comida aquí también y tú no has hecho nada mi amor yo lo que yo te voy a decir yo me voy de aquí un ratico para afuera para ver lo que tú vas a hacer para nada más ver lo que tú vas a hacer yo quisiera que cuando yo llegue que aquí no haya comida que cuando yo no estoy aquí y yo no tengo la que tienes que resolver eres tú o que tú te estás creyendo la buena con mi arroz buena para nada ay dios mío yo tengo hambre y vuelve y se va y no me deja nada bueno voy a ir colmado a buscar algo feo a ver si el colmado me deja no me deja nada ay dios mío ay dios ay dios mío ay dios mío y a mí ay dios mío no me deja nada no me deja nada Aquí corazón, la última vez que yo te fui, tú dudaste ¿cuánto vas a pagarme? ¿Cuánto? Muchísimo, ¿no? Ya le pague, por favor, no me hagas eso. No, no, yo lo siento corazón. Mira que yo estoy... No, no, no. Lamentablemente no. No, no, no. No, no, no. Vuelva, vuelva. Vuelva después con dinero. Bye, bye. Que tengo que hacer muchas cosas aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Joven. Sí, dígame, ¿qué puedo servirle? ¿Qué necesitas? La muchacha que salió ahora, la rubita. Sí, sí. ¿Qué quería ella? Mira, esa mujer siempre viene a coger fiados. ¿Está entiendo? No tiene nada de dinero. Se casó ahí con un tipo que es lo que hemos mantenido. Y yo no le fío gente así porque no tiene dinero. No hace nada, no hace nada. Pero ella quería algo. Bueno, ella que quería era plátano y pollo. Pues échale un poquito de arroz también. Me dice cuánto es. Y yo se lo pago. Está bien, está bien. No hay problema. Está bien. Si es usted que lo va a pagar, está bien. No hay problema. Pero a ese no le fío yo ni un peso. Hágame el favor de mandarse. Dígame cuánto es. Ok, está bien. Yo voy a sacar la cuenta ahora mismo y le digo cuánto es. Está bien. Entonces... Delivery. Mire el pedido que usted pidió. Ah bueno, dígale al colmadero que yo le pago pronto. Muchas gracias. No, no. No tiene que pagar. Eso te pago. ¿Y quién me envió eso? ¿Cómo así pago? Yo no sé. Me dijeron que lo trajeran, mamá. Bueno, gracias a Dios, ya pude conseguir el alimento de mi esposa. Guau. Dime mi amor, ¿y tú? Mira, te cociné lo que a ti tanto te gusta. Guau. Eso es lo que yo digo de ti mi amor, que tú ves siempre. Porque eso es lo que yo te digo. Para tú no tenerme contento. Solamente tienes que hacer lo que te corresponde, mi amor. Con esas carnitas que me encantan tanto fritas así, ¿eh? Y mi amor. Yo estoy feliz y te tengo una gran noticia. No, no. ¿Tú me quieres? Sí. ¿Tú me quieres regalar eso? ¿Por qué? Mira, vamos a ser padres. Estoy embarazada. Es lo que tú me estás diciendo a mí. Sí. Que tú estés embarazada. ¿Y qué fue lo primero que yo te dije a ti? Que te cuidara a ti. Tú estás relajando, ¿eh? ¿Verdad? Esos dos puntos rojos es relajando que tú estás. Me parece que fue que tú le pusiste algo ahí. Que tú no me estás hablando, ¿verdad? ¿Verdad que no? Mi amor, de verdad. ¿Pero por qué te pones así, o sea? Porque, oye, yo no puedo ni siquiera mantenerte aquí, ni puedo hacer nada aquí, mucho menos para comprar pan y leche. ¿A dónde hay dinero? Si no hay trabajo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Tú quieres seguir conmigo? ¿Quieres seguir conmigo? No, claro que sí. Pues tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sal de eso. ¿Cómo tú me dices? Sal de eso. Si tú quieres seguir conmigo en esta casa, tú sabes lo que tienes que hacer. Vean de la vecina, que ella sabe el tecesito que te tienes que dar. Tranquila, tú sal de eso y si no, conmigo no cuentas. Te lo estoy diciendo, pues tú bien. Mi amor, pero no me dejan caer. Eso es muy peligroso. Qué bueno que te encuentro aquí sentadita. Mira, mira cómo te ves, qué bien te ves tú con tu barriguita. Hola, mi amor. ¿Qué es lo que, mi amor? Tú me estás hablando a mí, mi amor. Viendo tú que yo te dije a ti hace meses que saliera de eso. Y mira cómo ya te creció esa barriga. ¿Cómo sale uno de eso? Pero yo tengo la solución porque tú y yo hablamos, ¿verdad? Tú y yo hablamos. Yo te dije a ti que tú tenías que irte de aquí de la casa con tu barriga. Tú te vas porque tu mamá estaba llorando y allá tú le vas a secar la lágrima. Si tú no quieres que yo te dé pa' de tabana. Mira, yo te voy a buscar el busco para que te me vaya de aquí de mi casa. Tú no vas a arruinar mi vida. No vas a arruinar mi vida. Te lo digo. Te lo digo. Mi vida, tú no la vas a arruinar. Ven, que te me vas de la casa. Te me vas de la casa. Te me vas. Te me vas de nosotros. No tengo que ver con nada de eso. Yo estoy todavía joven. Yo estoy cogiendo lucha, buscándole equipo. Pero tú te estás moviendo lo que menos comida. Te me sales de la casa. Por favor, no me vas. Te me vas. Te me vas de la casa. Te me vas. Te me vas de la casa. Te me vas. No, mi amor, tú no puedes hacer eso. No, mi amor, tú no puedes hacer eso. No, mi amor. Vete pa' de tu quieras. Si quieres, vete para abajo de un puente. Que tú querías, muchacho. Coge, muchacho ahí. Mi amor, no. Olvídate de mí. Olvídate de mí. No quiero nada contigo. No me dejes sola, por favor. Óyeme, vete. 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 No quiero fracasar. Vete. Vete. Vete de la casa. No me importa. Vete para abajo de un puente si tú quieres. Por favor. Ay, Dios mío. Mi mamá tanto que me lo dijo. Y mira, mira a mí. Embarazada y no sé para dónde. Yo le dije a mi mamá que no la iba a necesitar y ahora yo la necesito. Maldita. No tengo más remedio que ir para donde ella. Mi niña. Mi niña. Mi niña. Mi niña. Mi niña. Ay, mi niña. Perdóname. Ay, mami. Ay, mami. Tú me lo dijiste tanto, mami. Que ser un hombre malo para mí, mami. Me maltrato mucho, mami. Me maltrato mucho. Me dejó embarazar y después me tiró así como un perro a la calle. Y mira cómo yo estoy. Ay, mami. Perdóname, mami. Perdóname, mami. No, no hay nada que perdonar, mi cielo. Tú sabes, mi amor, que yo soy tu madre y te amo y que esta es tu casa. Que las puertas siempre están abiertas para ti, mi amor. Permíteme entrar aquí otra vez, mami. Perdóname. Tú nunca te fuiste, mi cielo, mira. Tú siempre estuviste aquí porque yo nunca te he sacado de mi corazón. Gracias, mami. Recuerda que yo te amo, mi amor. Gracias, mami. Gracias, mami. No tienes que preocuparte por nada, mi amor. Mira, vamos a olvidar todo lo pasado, ¿sí? Vamos a vivir un presente y vamos a hacer un futuro al bebé. Entre los tres vamos a salir adelante. No tienes que preocuparte, mi amor, por nada. La experiencia no se improvisa es una frase sumamente popular que hace alusión al conocimiento que tienen ciertas personas en torno a las etapas y a los diferentes acontecimientos que han vivido en sus vidas. Cuando hablamos de los padres con relación a los hijos, en torno a la experiencia podemos notar que cada vez que un padre o una madre establece un consejo sobre sus hijos, en muchas ocasiones lo hacen bajo la plataforma de la experiencia. Nunca un padre o una madre aconsejará a su hijo o a su hija para mal, siempre será para bien. Como pudimos ver en este relato, aquella joven se enamoró de una persona que no le convenía. Sin embargo, ella no hizo caso al llamado de sus padres y por lo tanto incurrió en un grave error. Cuando quiso abrir los ojos, despertó a la realidad de que aquel no era el hombre indicado para ella, tal cual se lo dijeron sus padres. Y esto me llama poderosamente la atención porque esta historia refleja lo que acontece en muchos hogares y con muchos jóvenes. No hacen caso a la palabra del padre o de la madre y desgraciadamente caen en diferentes errores. Es importante a la vez el hecho de poder destacar que aquellos padres fueron abiertos a recibir a aquella hija que entendió que se había equivocado. Afortunadamente aquella joven despertó a la realidad de que tenía que volver a sus padres. Y aquellos padres le recibieron con los brazos abiertos. Esta actitud de los padres revela lo que es la verdadera manifestación de amor. Y yo hago un llamado a aquellos jóvenes que han incurrido en algún error. No es tarde para arrepentirse, no es tarde para volver donde los padres, para pedir perdón. Hay un tiempo de restauración que de parte de Dios se quiere hacer evidente. Cuando reconocemos nuestros errores, cuando nos humillamos y venimos donde nuestros padres, nuestros padres siempre nos van a recibir con los brazos abiertos. El aborto no es la solución. Si incurriste en algún error, no abortes, no le quites la vida a aquella criatura. Por el contrario, levántate, esfuérzate porque aún en medio de ese escenario difícil, Dios puede traer un tiempo de cambio y de victoria para tu vida. La vida a aquella criatura. Gracias por ver el video.